Si vuelvo a nacer, intentaría ser simplemente un poco mejor Pondría atención a todo lo real y no siempre en mi imaginación Resultó que no sirvió estar allá, si acá tenemos tan poco tiempo Cometería más, mil veces una más, un acierto tomado como error Me disfrutaría más, década sabor, sin cocinarme al primer gol Y el ayer, si ese amor ya no está, somos hoy, con algún que otro recuerdo Se fue un año, un gran maestro, uno más que me enseñó Se fue y ya no vuelve, qué valió si se aprendió Si hasta a lo mejor, tenemos tan poco tiempo Respetaría más, aquella conexión con aquel niño que vivía en mí No existe malestar, si se trata de dar Todo vuelve en forma de amor Una vez, me jugué por amor Y perdí, pero volvería a serlo Se fue un año, un gran maestro, uno más que me enseñó Se fue y ya no vuelve, qué valió si se aprendió Si hasta a lo mejor Tenemos tan poco tiempo Esperando más allá el silencio Cada año que pasa, pasan un montón de cosas Dentro de nosotros Fuera de nosotros Creo que Cada año que pasa, nos fuimos los mismos Lo bueno es aprender de todo Se fue un año, un gran maestro, uno más que me enseñó Se fue y ya no vuelve, qué valió si se aprendió Se fue un año, un gran maestro, uno más que me enseñó Se fue y ya no vuelve, qué valió si se aprendió Si hasta a lo mejor Tenemos tan poco tiempo Para escuchar la voz De verdadero amor De verdadero amor